Estimados vecinos y vecinas del distrito de Miraflores, este 8 de octubre en el Parque Clorinda Mato de Turme se van a realizar las elecciones vecinales, en las cuales yo estoy participando con un grupo de personas que también están respaldando esta junta vecinal de la lista número 1, en la cual nosotros deseamos y estamos concretizados en poder unir todos los intereses de los vecinos, intereses que pueden venir desde las mascotas, deportes, arte y cultura, en el cual también se busca la integración de la comunidad entre el niño, adolescente y adulto mayor. Nosotros buscamos que todos los vecinos se integren a través del diálogo, a través del respeto para luchar contra la inseguridad ciudadana y para luchar contra la inseguridad ciudadana también tenemos el respaldo de la Policía Nacional. Tenemos el interés de que por favor tengamos el compromiso de trabajar unidos y que en cualquier momento ante la inseguridad ciudadana ustedes puedan tener mi teléfono para poder buscar el apoyo necesario en casos de robo o cualquier problema, no solamente de inseguridad, sino también puede ser de tránsito o también de cualquier otro índole. Mi número de teléfono es el 9-3-2-8-8-5-0-2-4 y es para ver todas las problemáticas que ustedes tienen en la zona desde sus problemas. Así que los invito este 8 de octubre a votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde por la lista número 1, que no solamente la estoy conformando yo, yo solamente soy un rostro y atrás mío y adelante mío viene un gran grupo de vecinos y vecinas que desean apoyar a la comunidad a través de diversos espacios que esperemos ganar para buscar la unidad de los vecinos ante la inseguridad ciudadana.